Angie Corredor de Sagitario en Facatativá, Angie Corredor de Sagitario, de Sigma de Sagitario en Facatativá, voy a jugar con este número, a ver Angie, Angie Corredor va a correr ahora mismo a jugar el chance, Angie Corredor, ande, dele honor a su apellido, Angie Corredor, corra, corra, corra a jugar el número, minuto 24, minuto 24, 42-66 en Facatativá, Sagitario, la gente de Sagitario, 42-66, 42-66, y este número, miren, y el 66-42, 66-42 para Sagitario, para toda la gente de Sagitario, no importa que esté en Facatativá, no importa que esté en Neiva, no importa que esté en Barranquilla, en Cartagena, en Vallupar, no importa que esté en Marizales, en Armenia, en Pereira, pero si pertenece al signo de Sagitario, va a jugar con este número, 66-42, 66-42, miren, y 42-66, juega con la lotería de su región, cada región tiene una lotería.